A inicios de octubre, el panel de expertos del transporte público decidió aumentar la tarifa del transporte público para la región metropolitana en 30 pesos. Y estos 30 pesos iban a desencadenar una serie de protestas que finalmente llevarían al conocido estallido del 18 de octubre de 2019 y luego a una serie de protestas, un ciclo de movilización que finalmente se ha reconocido como la revuelta. Estos 30 pesos generó primero un rechazo importante entre los estudiantes. Los estudiantes secundarios principalmente, en primer lugar. Que iniciaron en los primeros días de octubre una forma de protesta, de desobediencia civil, saltándose los torniquetes del metro. Creció mucho esta movilización y en los estudiantes secundarios que habían iniciado se sumó mucha gente. Se descontroló de alguna manera el gobierno, el poder ejecutivo sintió que estaba perdiendo el control. Finalmente decidió empezar a cerrar estaciones y ahí se desencadenó una protesta muy grande donde también hubo distintas quemas de estaciones durante toda la noche en la ciudad de Santiago. Y este lugar, bueno, que es aquí en Plaza de la Dignidad, conocida en los mapas como Plaza Baquedano, había antiguamente una salida del metro que hoy en día está en parte como un memorial de quienes fallecieron durante este ciclo de movilización. Hubo alrededor de unos 30 muertos que se reportan como relacionados con las protestas del estallido. Este lugar, la Plaza de la Dignidad, sigue siendo un lugar central para que ocurran protestas, donde siguen ocurrando protestas hasta el día de hoy. Aquí estamos, en la Plaza de la Dignidad, debajo de la estatua del general Baquedano. Bueno, ya no está la estatua. Y en este lugar, también conocido como Plaza Italia, encima de la estación Baquedano del metro, bueno, es el lugar donde se han juntado movilizaciones por muchos años, ¿no? En la década del 2010, una década de mucha movilización, una década muy distinta a la que la antecedió, una década donde la política en Chile volvió a tomarse la calle, donde ya no estaba solo considerado lo político lo que pasaba en las urnas, sino electoral, sino que también lo que pasaba en las calles, particularmente a partir de la movilización de los estudiantes en el año 2011, pero también de muchas otras causas, no más AFP, en cuanto a las pensiones, la movilización feminista, por supuesto, movilización ambiental. Lo que ocurrió también mucho durante estos meses de octubre, noviembre, diciembre, fue una fuerte represión. Y eso ha sido parte de una política donde algo muy significativo fue la declaración del presidente Piñera de que estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Eso fue lo que declaró después del 18 de octubre. Y esta declaración, finalmente, también evidencia que iba a haber una fuerte represión y evidenciaba, finalmente, también de dejar por fuera del cuerpo social a quienes estaban protestando. La respuesta de la movilización fue muy contundente con la movilización del 25 de octubre, que fue muy masiva, más de un millón de personas, y que, por lo tanto, indicaba que aquí no había un grupito, un grupo pequeño, que se estuviera descolgando de la sociedad para, finalmente, desde posturas extremas, estar enfrentándose a la sociedad en general, sino que más bien era la sociedad que estaba pidiendo grandes cambios y que, para esto, fue duramente reprimida. El presidente Piñera declaró un estado de excepción. Y con eso, entonces, declaró toque de queda y el orden público quedó, por varios días, a cargo de las fuerzas armadas. Y eso fue un momento en el cual hubo mucha represión, hubo decenas de muertos que no han sido esclarecidas todavía, ¿no?, en alrededor de 30. Y en los meses que han seguido, han habido, también, centenares de traumas oculares, con esto se refiere a personas que perdieron un ojo, algunos perdieron la vista, incluso, y eso ha marcado profundamente la movilización. Por otro lado, desde la idea de la lógica de la represión, muchas personas que han sido presos y presas políticas que son procesados. Lo que está ocurriendo es que hoy día hay una marcha relacionada con el llamado Encuentro de los Mundos, que se celebra en octubre y que, en realidad, está muy criticado como expresión. Parte importante del proceso de la Convención es, o sea, la perspectiva de tener, finalmente, un país en la Constitución para un país visto como plurinacional. Donde hayan distintas naciones que sean reconocidas, que tengan un reconocimiento constitucional, y eso es parte de las demandas que se están expresando en la Convención y que esperamos ver plasmadas, finalmente, en el nuevo texto constitucional. Ya hablamos mucho de las protestas que ocurrieron, etc., pero también empieza otro proceso, un proceso de visibilizar demandas, un proceso de diálogo, de deliberación, de expresar, finalmente, lo que era este sentir, esta rabia, en parte, este descontento, pero también hacia dónde ir, hacia dónde encaminar las protestas, que era, finalmente, el Chile que se quería construir. Los temas que eran los grandes temas ya de la década de 2010, los temas de educación, los temas de feminismo, los temas ambientales, los temas de salud, los temas de pensiones, pero todos juntos, finalmente, llevaban a esta preocupación más general por el marco en el cual se estaban dando, primero, las demandas y también el hecho de que no estaban siendo escuchadas, traducidas, durante este décado de 2010, no fueron traducidas a otras políticas públicas. Esto fue generando más frustración, lo que se desató, entonces, en el curso de 2019, pero también generó, entonces, la visión de que tenía que hacer un cambio mayor. Y por ahí viene, entonces, la idea de una asamblea constituyente, de refundar, finalmente, Chile a través de una nueva constitución. Un tema central en todo este periodo ha sido la constitución. La constitución ha sido muy crítica, la constitución que se instaló durante la dictadura, en el año 80, fue modificada en distintas oportunidades desde la vuelta a la democracia, en más de 20 oportunidades, en realidad, pero no en su fondo, no en lo que imponía como un modelo neoliberal, un Estado subsidiario, elementos que han sido muy criticados por mucho tiempo, pero que ahora, en la protesta, tomó otro nivel esta contestación y, finalmente, instaló la demanda por la nueva constitución como un elemento central. El mundo político da muchos golpes a ciegas frente a esta protesta, frente a lo que estaba ocurriendo. El presidente Piñera intenta proponer una agenda social que no convence a nadie, en realidad, y después siguen habiendo como discusiones. Pero, finalmente, esto cuaja con que las fuerzas políticas en noviembre, el 15 de noviembre, propiamente tal, proponen, arman, de hecho, y acuerdan un pacto que da una salida institucional a la crisis desde el punto de vista de ellos, al menos, que pretende dar esta salida institucional y que es conocido como el acuerdo del 15 de noviembre, conocido como su nombre oficial de acuerdo para la paz social y una nueva constitución. El acuerdo del 15 de noviembre no puso fin a la movilización y tampoco puso fin a la incertidumbre que se había abierto a partir de la movilización del 18 de octubre. Finalmente, había desconfianza de lo que podía significar un acuerdo de este tipo. También estaba siendo criticado la misma forma. El acuerdo se hizo en el Congreso, en el edificio del Congreso, solo entre partidos políticos y no incluyó ninguna participación de quienes protestaban. Junto con la protesta tienes todas estas nuevas organizaciones, toda esta nueva organización que empieza a funcionar en torno al nivel barrial, asambleas, colectivos y que se están también todavía formando en el fondo, que están como partiendo y que no se sienten interpretados por este proceso y siguen su curso también. Claro, esta figura del cabildo fue muy importante. Hubo miles, literalmente, de cabildos organizados a lo largo del país de distinto tipo. Algunos, de hecho, claro, desembocaron en asambleas territoriales como nuevas organizaciones muy fuertes. Aquí en el barrio Brasil hay una con estas características, una novedad política muy potente de aquel momento, también recuperando elementos anteriores, como se ha visto con las ollas comunes, por ejemplo, que fueron importantes durante la pandemia y que recuperan una forma de acción política. Además, por emerger durante la revuelta, es probablemente la fuerza la más reticente a sumarse al proceso. El proceso electoral que estaba previsto en el acuerdo del 15 de noviembre se desarrolló con los retrasos debidos a la pandemia. Finalmente, en octubre de 2020, se hizo la votación del plebiscito para ver si se aprobaba o no el proceso constituyente, escribió una nueva constitución. Ahí ganó el apruebo con más del 80% de la votación, una victoria aplastante del apruebo. Y luego, en mayo de 2021, se procedió a la elección de los convencionales, donde entraron, como ya se mencionó, muchos activistas, personas que participaban de distintas causas sociales y que eran independientes de los partidos políticos. Una elección en la cual no les fue bien a los partidos políticos tradicionales y eso marca una señal de renovación, quizás una voluntad de refundar de alguna manera el sistema político. Claro, porque los independientes, esta apertura permite que fuerzas políticas que no están formalizadas dentro del sistema político formal, que es bien exigente en cuanto a cumplir con ciertas leyes, y a ciertos reglamentos, puedan postular. Y así como movimientos sociales, movimientos en el tema ambiental, muy fuertes se metieron y tuvieron un buen resultado. Los movimientos feministas también entraron muy fuertes. Y esas son personas que van a empezar a levantar candidaturas, procesos también muy territorializados, muy a nivel local, que finalmente no se veían tanto en el radar nacional. De hecho, se vieron realmente cuando fue el resultado de la elección de la convención y fue un resultado muy favorable a este tipo de fuerzas. Bueno, aquí llegamos al ex Congreso, donde está actualmente sesionando la convención constitucional. La convención empezó a sesionar entonces dos meses después de aquella elección, donde quienes fueron los grandes ganadores fueron los independientes. De los 155 convencionales, más de 100 son independientes, no pertenecen a ningún partido político. Una nueva fuerza política emergió y pudo entrar a participar en la convención. Y esto modifica bastante lo que son las dinámicas de poder al interior de la convención y lo hace muy distinto a lo que es el Congreso en general. También lo que le quita este estigma inicial tiene que ver con lo que ocurrió con la incorporación de la paridad de género en lo que sería la elección finalmente de la convención. También la posibilidad para independientes de postular con listas en la elección y la creación de escaños reservados para los pueblos originarios, que son tres grandes novedades respecto a lo que es el sistema político electoral en general. El postextractivismo, el fin al patriarcado, no son cosas que lamentablemente se van a decretar en la Constitución y empezar al día siguiente. Se van a abrir nuevos procesos donde probablemente hayan otras fricciones, ojalá más avanzado, ojalá no estemos como siempre repitiendo lo mismo, sino que finalmente avanzando en estas discusiones. Y también se van armando nuevas oposiciones y estas disputas del sentido común han sido súper importantes, yo creo que han habido avances importantes a partir de la movilización en este sentido. La discusión política, las coordenadas de la discusión, lo que se está hablando es muy distinto a lo que se está hablando antes del estallido y antes de la década de los 2010, pero claro, falta realmente esta traducción para que no volvamos a acumular también las frustraciones que se han acumulado durante los años 2010. Estamos en un entorno muy cercano, muchas de estas vallas que impiden el paso, es una lamentable representación espacial, de esta distancia que existe entre el mundo político y el mundo social en general, el mundo de la vida social, que realmente queda muy lejos y con muchas dificultades para pasar, que de alguna manera encarna lo que han sido las dificultades para que las demandas sociales expresadas ya con bastante fuerza en los años 2010 pudieran penetrar el sistema político y generar cambios. Pero vemos que si bien esto de saltarse los torniquetes fue central, fue parte de la épica de la movilización de octubre de 2019 y lo que vino en los meses siguientes, bueno, siguen acá los obstáculos, siguen acá las barreras y ojalá la convención finalmente pueda darle este cauce institucional a lo que era esta energía que hoy en día está un poco menos visible, pero también está posiblemente con capacidad de reactivarse si los resultados fueran demasiado decepcionantes. ¿En qué va a quedar este proceso? Bueno, es la duda que todos tenemos, nadie sabe bien, ¿no? Hay elementos esperanzadores, hay elementos también que preocupan, como justo acabamos de saber que en la marcha donde grabamos hoy en la mañana falleció una persona que estaba participando, Denis Cortés, de la Defensoría del Pueblo, una noticia terrible que nos golpea y claro, que nos recuerda también lo frágil que es este proceso, lo frágil que es transformar estas demandas que emergeron en la calle en nuevas políticas públicas. Vemos más elementos de esperanza, por cierto, de que finalmente esta energía que se liberó en la calle pueda encontrar su salida institucional y para finalmente hacer una vida común que sea más llevadera para todos. Pero claro, estas esperanzas también tienen que ser tenidas de la lucidez que lo que les contaba recién, también lo que se puede ver acá, un muro que se levantó para proteger otra estatua, también preocupante, ¿no? ¿Para qué construir un muro? ¿Para qué poner tantas vallas? Se nota que todavía hay una intención de algunos que detienen el poder político de limitar este proceso, bloquearlo y hacerlo más difícil. Así que es un proceso muy abierto el que tenemos. Gracias. 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 Gracias.